Merecedor de alabanzas Es aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanzas Pues siendo yo un pecador No escatimos su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanzas Por los siglos Sea Jesús Mi Cristo hoy te alabo Mi corazón te agradece Pagaste por mis pecados Aun siendo inocente Un sacrificio tan grande No debe pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque crean que estoy loco Merecedor de alabanzas Merecedor de alabanzas Es aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanzas Pues siendo yo un pecador No escatimos su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanzas Merecedor de alabanzas Por los siglos Merecedor de alabanzas Merecedor de alabanzas Merecedor de alabanzas Aunque crean que estoy loco Santo, santo, santo Merecedor de alabanzas Merecedor de alabanzas Merecedor de alabanzas Gracias por ver el video.